¿Cómo sueñas, Mari Carmen? ¿Cómo se sueña ahí donde la ceguera ha acompañado tu creación de imágenes? ¿Cómo es esa presencia de la batalla con lo visual y de la ceguera después en lo que toca a los sueños? Yo siempre he tenido muy visuales, mis sueños incluso coloridos, son muy, muy coloridos. En ocasiones me sueño como que soy ciega, pero aún así estoy viendo, es una sensación muy extraña, como que yo me sé ciega y sin embargo estoy viendo imágenes visuales y digo, bueno, ¿cómo es que soy ciega si estoy viendo? Creo que la gran generosidad de la ceguera justamente radica en que al faltar un sentido demuestra el camino a la sinestesia. Y como la totalidad puede brotar de algo que falta, que no estaba en su sitio, y sin embargo ahí como que rebosa la totalidad, incluso se energetiza, se vuelve más vigorosa. Ahí donde falta un azulejo, entra la luz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!